El día de hoy fue el estreno de Naruto a las 6.40, estaba prometido a las 6.30 pero tenemos que tener en cuenta que no pudo ser así por cuestiones del programa WTF. Si empezamos con críticas correspondiente a la serie, tendríamos que empezar por lo obvio, la censura. Si, Naruto fue traído otra vez censurado, como sucedió hace algunos años atrás en su transmisión original en Canal 5. ¿Pero se ve que Televisa no entiende de razones? ¿O realmente la respuesta está en la versión de Netflix? Tenemos que tener en cuenta que Netflix fue la primera empresa en traer una versión totalmente sin censura con los openings y endings originales, adicionalmente en que no censuran la sangre. Si no te diste cuenta de la censura en la sangre, vamos a revisar las siguientes escenas. Como verán a continuación, esta sería la escena de Iruka-sensei cuando Naruto se convierte en mujer. En la escena original le sale sangre por la nariz, pero en esta escena correspondiente a la grabación de Beat Me, no le sale absolutamente nada. Ahora, si nos vamos a una escena, ya casi al final del capítulo, cuando se pelea Naruto con Mizuki, se supone que en el piso, Mizuki tendría que tener rota la boca con un buen nivel de sangre, pero en lo que es la versión de Beat Me no hubo tampoco nada. Entonces, ¿Qué es lo que pasó aquí? Naruto iba a empezar con el pie derecho, pero al final terminó con el pie izquierdo. La fanática de Naruto no se ha hecho esperar, y han comenzado a realizar lo que son críticas directamente en el portal de Beat Me, por traer una versión de la que muchos preferíamos olvidar. Desconozco a quién se le habrá ocurrido la estúpida idea de traer nuevamente esta versión que inclusive mis ex jefes en la empresa Taikon Grove decidieron desechar, debido a que las ventas eran bajas, el rating era bajo en cuestión de Televisa, y no prosperó, a tal grado de que tuvo que ser retirada de la programación. En mi humilde opinión, refiriéndonos a la transmisión de Naruto, fue un anime que se estuvo negociando desde el año 2017, entre Televisa y TV Azteca, con la empresa productora del material Viz Medio. Inclusive, en el ending que les dejaré en mi otro canal, Paraon 5000, podrán revisar ambos, tanto el opening como el ending de la versión censurada. Sinceramente yo creo que Naruto en esta versión no durará mucho, porque el rating se irá a declive. Muchos esperaban la versión original, a algunas personas que no tienen posibilidad de verla en Netflix o verla en alguna plataforma de streaming, y tienen esta posibilidad de verla a través de Gleam, que sería la plataforma que tiene Televisa para sus canales, o verla directamente en su TV de cable mediante el canal de Beatme. A diferencia de otros animes que han transmitido en este canal, como Fullmetal Alchemist, que cuenta con toda su versión original, tanto openings como endings, aunque no al principio. Recordemos que el primero y el segundo opening, tuvo que ser cambiado el logotipo, y esto era por una versión que ya estaba rezagada por parte de Taekong Grove. Si hablamos directamente de lo que es Fullmetal Alchemist a partir de hoy, se ven los openings y endings originales, y el idioma al español latino. Entonces, ¿Qué pasará con Naruto? ¿Cómo se está dividiendo la fanaticada? ¿Será verdad que la fanática está a favor de que la serie esté censurada únicamente con el fin de terminar el doblaje de Hippuden? ¿O la fanaticada está en contra de que lo transmitan de esta manera y solicitan el retiro de la serie y reemplazo por los master originales? Bueno, hasta el momento ya se han hecho alusiones de que los ojos de Kakashi no serán ojos de maldito, serán ojos de Pacheco. No habrá ciertas escenas que estábamos acostumbrados, el beso de Naruto y Sasuke será censurado, entre mucho mucho más que nos van a quitar. Y es una lástima, ya que Naruto daba para mucho más, y es la primera serie en Bit.me en ser mutilada. Pero no por ellos, sino por una versión censurada que en su momento se encargó de transmitir, bismedia para el resto del mundo. Las cosas van cambiando, y por desgracia, Bit.me no es una de las plataformas actualmente viables para ver anime, o al menos, no para ver Naruto. En mi humilde opinión, como les menciono, la censura es algo que más odian los fanáticos, y parece que nos quieren obligar a regresar a la piratería digital, cosa que no sería nada bueno. El rating va a estar por los suelos, a mi humilde parecer. Recordemos que cuando se censuró Ranma, ya lo habíamos sufrido, pero a diferencia de Naruto, conocimos una versión diferente, transmitida por Netflix y sin ningún tipo de corte o mutilación. En cuanto a Ranma, ya estábamos acostumbrados los fanáticos de los noventas a verla censurada, con escenas cortadas y eliminadas. No hubo gran cambio en lo que sirve el rating, y lo pueden ver en mis videos dedicados al rating que tuvo Ranma en los años de transmisión de estreno en TV Azteca. En cuanto a Televisa, yo le deseo lo mejor. De mi parte, como los capítulos de Naruto versión censurada los tengo en DVD por parte de mis ex jefes en Timecon Grove, no continuaré viéndolo. Y aunque mencioné en su momento apoyar Bit.me, no significa que no vaya a seguirlo apoyando. Voy a ver sus demás programas como Fullmetal Alchemist, Basinger Z, Los Caballeros del Zodiaco, Another, Bit.me, entre muchos más. Pero en cuestión de Naruto, si me abstengo de verlo, por lo anteriormente mencionado, para que quiero ver una versión que ya sé cómo termina y qué censura tiene cuando puedo poner mis viejos DVDs y verla otra vez. Cada DVD en la cuestión de la versión de Taicon tiene un total de 3 capítulos. Si quieren saber más sobre la versión de Taicon, también les dejo lo que es el video recomendado del unboxing del DVD de Naruto en la lista de recomendados. ¿Y tú qué piensas? ¿Será que Naruto logrará tener algún cambio positivo y significativo para la fanaticada a nivel Latinoamérica, aunque sea una versión censurada y que durante muchos años la fanaticada lo dio? ¿O será que se le brindará la oportunidad únicamente por el doblaje de Naruto Shippuden? Pero si esto pasa, bueno, recordemos que Shippuden no está censurado y si solamente ocurre el cambio del opening durante la primera temporada y la censura en la primera temporada, tal vez podríamos pasarse bien. A lo que a mí me llega este tipo de teoría sería que tal vez Netflix podría tener una licencia de exclusividad y por eso Televisa no pudo adquirir la misma licencia que tiene Netflix con los openings y endings originales y sin ningún tipo de corte o mutilación, aunque no sería del todo seguro, les menciono solo es una teoría, tendría que conversar con alguien que trabaja en casa Bit.me o con algún amigo que tenga dentro de Televisa, pero hasta el momento por tema del coronavirus eso resulta casi imposible. A lo que nos tenemos que abstener es a ver Naruto de manera censurada, los que quieran ver la repetición les pregunto ¿Aún les quedan ganas? Si quieren verla son libres de hacerlo, si no quieren verla también son libres de hacerlo. Les muestro lo que es la encuesta que estuve recopilando a través del internet. El 60% de la fanaticada está a favor de no ver Naruto en Bit.me hasta que cambien a la versión sin censura y el 40% restante está de acuerdo en ver Naruto en Bit.me aunque sea la versión censurada con el fin de ver su serie finalmente terminada. Bit.me ha tenido buena programación, ha tenido buenos animes, pero este sería uno de los errores fatales que para los fans es imperdonable e intolerable. No adquirir una versión como se debe después de tres años de espera. Si, tres años de espera porque recordemos que las negociaciones comenzaron en 2017 cuando todavía existía el universo de los guerreros en Canal 5. La serie fue originalmente planificada para Canal 5, al final se movió a Bit.me de la misma empresa Televisa y la gente se sigue pensando. ¿Será que Televisa nos va a dar la oportunidad de ver la misma versión censurada otra vez en Canal 5? ¿O al final la conservará en Bit.me y pasará lo mismo que pasó en los años anteriores? La gente apagó su televisor, ya no vio Naruto y la serie fue retirada de su programación habitual. Bueno, aquí el apoyo depende mucho de ustedes, no de la gente normal, los otakus, gamers, frikis, bueno, literalmente de todo el público, de todo su público de Bit.me para ser más exactos, depende de ustedes. Si no hay apoyo por parte de Naruto y el rating se va en declive, la serie se va retirada y si hablamos que se tienen que ver obligados al cumplimiento de un contrato realizado por parte de la productora, pues tendrán que seguir transmitiendo a Naruto en los capítulos que han sido adquiridos. De momento creo que solo fue adquirida la primera parte de Naruto y no adquirieron Shippuden, afortunadamente, y esperemos que no lo adquieran si va a ser censurado. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias a todos por ver este video y los dejo con un...